Si hay una hoja en blanco se debe llenar, un espacio vacío se debe ocupar No dejes que nada ni nadie nos haga cambiar Aunque sea difícil el continuar, que se sienta como en contra del viento crear Si tú piensas igual, pronto seremos muchos más Soy hermano, de los que quieran cambiar, todo lo que está como está Fui humano, moriré como un barrano Aunque parezca inútil y complicado, no nos dejaremos ser engañados Por la gente que nos quiera cagar, eso más fuerza nos dará Para demostrarte con resultados que un fuerte y nuevo estilo hemos creado Al hablar, al actuar, a reír y a pensar, siempre con amor e originalidad Soy hermano, de los que quieran cambiar, todo lo que está como está Fui humano, moriré como un barrano Solo la ley de gravedad, vamos hoy a respetar Ideas claras, ideas firmes, harán que siempre nos identifiquen Somos más, más marranos, así que tiembla pobre gusano Si nos amas, te alegramos, si molestas más te molestamos Para qué decir tanta palabrería, que solo se queda en la teoría No le busques más, la quita pata al gato, olvida todo y paseos un buen rato Soy hermano, de los que quieran cambiar, todo lo que está como está Fui humano, moriré como un barrano Soy hermano, de los que quieran cambiar, todo lo que está como está Fui humano, moriré como un barrano Muy fuerte por la vida, con ojos abiertos en rápido Sé como me amas lento En el agua estancada, solo sale el pingo y les noto Que viva los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son naves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Carmeza, mala cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos Cuando le meten al oído, sotanas y regimientos Pacarillos libertarios, igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho Y no hacen el sordo mudo, cuando se presenta el hecho Caramba y zamba la cosa, el córdico del derecho Me gustan los estudiantes, porque son la levadura Pa' que saldrá del horno, con toda su sabrosura Para la boca del pobre, que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes, que marchan sobre las ruinas Con las maneras en alto, pa' toda la estudiantina ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien pues, muy bien, contento Vamos a ganar, aunque es difícil, vamos a ganar Porque tenemos la razón ¡Eso es su gobierno con puras leyes de pilotía! ¡Viva CAEL! 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 ¡Viva CAEL ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!